Estamos muy agradecidos con todas las empresas que han creído en nosotros y en el programa de Becasita a lo largo de los años. Este año son 22 patrocinadores que nos están apoyando de forma monetaria en especie y que realmente es gracias a ellos que se hace posible este evento y también un aporte muy importante al programa de Becasita. Están haciendo un impacto indirecto con jóvenes que lo necesitan, que de alguna u otra manera probablemente no pudieran estudiar la universidad. Aspiro a que todos podamos hacer un impacto luego en la sociedad.